soltar y entregar. He solido en muchos años compartir esta palabra y siempre le comparto a las personas que antes de tomar medicina hay otras cosas importantes que tomarse como tomarse la palabra en serio y como saber tomar decisiones antes de poder tomar medicina y tú no estás dispuesto a tomar tu propia palabra en serio si no estás dispuesto a tomar tus decisiones que tengas que tomar para poder soltar y entregar ciertas cosas y ciertos procesos de tu vida misma entonces no estás listo para tomar medicina porque cuando tomas medicina, cuando tomas ayahuasca o cuando tomas yajé el yajé va a generar una amplificación de la conciencia interna de todas estas situaciones, de todos estos procesos y casi que te va a mostrar cuál es el proceso o cuál es el procedimiento que debes hacer para poder soltar y entregar este tipo de cosas y tienes que tomártelo muy en serio si no, cada vez que tú vas, siempre te va a mostrar lo mismo y te va a mostrar lo mismo, y te va a mostrar lo mismo y vas a generar un bucle o vas a generar como un estancamiento entonces vas a soler decir que la medicina no te hace nada que no sirve para mucho entre otras cosas entonces, si tú no estás dispuesto a tomarte la palabra en serio o a tomar decisiones entonces pues no tomes medicina toma medicina cuando estés listo para tomar decisiones toma medicina cuando estés listo para tomarte la palabra en serio si estás dispuesto a esto entonces toma medicina porque vas a vivir un proceso de transformación profundo donde vas a verte casi que obligado en sí mismo a tener que tomar decisiones y a tomarte una palabra en serio para poder generarte transformaciones profundos de tu vida profundas de tu realidad recuerda que si tu realidad cambia y entonces todo lo que hay a tu alrededor va a cambiar entonces tu conciencia va cambiando si la realidad de las cosas cambia entonces las cosas que tú habitualmente creías que eran normales ya no lo serán entonces tu conciencia va a tomar otra forma otro pensamiento entonces así es que se va transformando la realidad y así es que uno se va sanando si suelta y está dispuesto a entregar y a tomar decisiones y a tomarte la palabra en serio entonces puedes así poder avanzar tomando medicina soy Mauricio Mauta no comparto verdades solo experiencias en serio